Juan Gets, toco y familia Juana, pues buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Tizoy Tizoy, soy gobernador del Cabildo Inga de Santiago, agradecer por este espacio. Santiago está ubicado al sur de Colombia y departamento del Putumayo. Acá Santiago está dentro del Valle de Sibundoy, que están cercanos al municipio de Colón, Sibundoy, San Francisco y San Andrés. Igual San Pedro, que hacemos parte de la comunidad Inga también. Los mayores nos han dejado esta herencia, igual la herencia como del territorio de Carlos Tamavioy. De ahí nacemos y hacemos parte como Ingas. Los vestidos, el sayo, cada cual tiene los símbolos. Las mujeres es la manta o pacha, tupuye, baita o reboso que decimos. Igual esos son nuestros trajes tradicionales. Y el plumaje y el ceñidor también. Hace parte de nosotros el chumbe, la faja, las manillas, la chaquira. Igual estamos iniciando el día de la tumpuncha. Iniciamos con la atención de los taitas exgobernadores. Nuestra tradición es atender con un pequeño refrigerio. Igual porque ellos siempre, año tras año, nos han venido aportando los casos que haya. Son los taitas que han pasado anteriormente. Ellos tienen más conocimiento porque han avanzado mucho más. Y la experiencia de ellos es muy valiosa porque los mayores los han inculcado desde los principios. Y uno todavía como joven, recién empezando a aprender. Igual para eso estamos. Y como Ingas debemos valorarnos y seguir adelante con nuestras costumbres. Toman los cabildos también, ¿no? Y por esta situación no han podido venir a visitarnos. Igual le mandamos un saludo muy especial. Que desde la situación que estamos pasando, pues ellos también puedan celebrarlo. Así sea en las casitas, estén juntos con la familia. Y demostremos que como Ingas todavía existimos. Estamos vivos. Así la pandemia esté muy fuerte encima de nosotros. Con la medicina tradicional nos hemos defendido. Y seguimos trabajando con la medicina tradicional. Las artesanías, los tallados. Demostramos con nuestra cultura el espacio libre, el aire puro. Y los ríos que nos demuestran como Ingas. En nuestro territorio es muy grande. La naturaleza. Hemos avanzado hasta hoy día, demostrando que los Ingas, a pesar de estas dificultades, estamos vivos y seguiremos adelante. No nos olvidemos, los que están fuera de nuestro municipio, que el espacio es para todos. En estos tiempos nos reuníamos como más de 5.000 personas para celebrar el Atunpunche. Igual no esperemos que solo sea el día de Atunpunche de pedirnos perdón. Todos los días debemos pedirnos perdón. Pero hoy día es el día más especial de reconciliarnos, de pedirnos perdón de tantas dificultades que haya habido en estos tiempos. Estos tiempos son de recibir la cosecha. Los mayores nos han enseñado a sembrar la chagra, a cultivar la chagra. Ese es el día de hoy que tenemos que demostrar que todavía la chagra existe. Cosechamos nuestros productos de la chagra, que es lo más sano. Y sigamos adelante. Inculquémosles a nuestros hijos, los pequeños, la lengua materna. De igual, pues agradecer a todos por este espacio. Pues de igual, yo sí quisiera invitarlos como en lengua materna. Pues toco y conata, pues. Páinengapa, pues. Manpurenchechocuna, puncha, conac, pues. Sugliapekanga, pues yo canchime chaza y yo ya les toca a Cahuanga. No, no canchipa ambicito, yo canchime gupianga. No canchipa alpita, ya para sumam, cabarechar y tacón. No canchipa alpita, ya chasam yo canchipa alpita. No canchipu chúliatakonatak man kungar, cienakoson, che no canchipa rimaig, No canchipa rimaig, yo a Cahuanga chiespa. No canchipa, pues, donkipa como en la campinilla. Ingam, canchipa, sojala, kaucsañce. Sojala mambicitoa, pues, fuerza yo canchipa. Cuando se rosa, la escuela de los niños, los niños, y luego se los sufrimos. En la escuela de la escuela, que se asustó, se hizo un pecado de la escuela. Luego, se hizo un pecado de la escuela y se hizo un pecado de la escuela. En el mundo, estaba en su familia con ella, mi familia, mi familia. Agradecer a todos por este espacio, pues demostremos que como ingas todavía estamos vivos y seguimos adelante. Mi nombre es Pastora Janzasoy Mojomboy y este año estoy como alcalde mayor en nuestro cabildo mayor inga de Santiago. Como nos cuentan nuestros abuelos, como más de 300 años que existimos aquí, que nuestro primer taita, taita de taitas, fue taita Carlos Tamavioy, donde nos ha dejado una herencia muy bonita, que es el territorio. Pero él nos dejó asegurando, nos dejó comprando unas fierras para los ingas y para los camsás. Y él nos ha recomendado que tenemos que cuidar el territorio, no tenemos que vender, no tenemos que arrendar a particulares, sino que nosotros mismos cuidemos, cultivemos nuestra chagra, nuestros alimentos, todo lo que es nuestras plantas medicinales. Y que de eso mismo, pues tengamos, ¿no? Para nosotros, para nuestra curación, para nuestra sanación. Pues a nosotros nos ha tocado liderar, nos ha tocado acompañar en los procesos. Hemos estado muy pendientes de todos los procesos que, pues que, digamos, el pueblo está llevando, ¿no? La defensa del territorio, hemos estado las mujeres, en muchas cosas. Las mujeres, la mujer inga es muy importante en este pueblo. El mensaje para Colombia es que a nosotros también nos tengan en cuenta, ¿sí? Porque no solamente es decir que se reconoce a las mujeres, que se reconoce a las mujeres indígenas, cuando en realidad no hay, ¿no? Es el reconocimiento como tal. Solamente es como en palabras, en palabras. Entonces, qué bonito que, digamos, que se compran los derechos, lo que está escrito, los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, todo eso, ¿no? Que se vean reflejados.